escándalo por un voto de la oposición. A ver, después del proceso electoral, Morena y aliados obtienen con senadurías de mayoría y de representación proporcional 83 senadores. Bueno, en la hipótesis que en la discusión de la reforma iban a estar presentes todas y todos los senadores, pues entonces Morena tenía que tener en la mente el número 85 u 86, pero tuvieron 83. Y aquí sin censura incluso lo previmos bien, con mucha anticipación, que el PRD al obtener dos senadores y perder el registro, lo más probable es que esos dos senadores pudieran apoyar la reforma judicial. No solamente la apoyaron, todos los vimos el 28 de agosto, que se pasaron a la fracción de Morena, con lo que Morena y aliados llegaban a 85. Con eso hubiera sido suficiente, pero habría quedado siempre el detallito para la gente de Norma Piña de que el 85.3 lo hubieran querido redondear como en los supermercados, que siempre redondean hacia arriba. Porque a mí me da risa cuando los supermercados antes nos pedían que si queríamos redondear y te iban a cobrar 10 pesos con un centavo y tú decías, ah bueno, pues sí, o 10 pesos con 20 centavos. Ah, pues yo de matemático decía, pues si me redondean son 10 pesos. Ah no, 10, 20 lo subían a 11. Eso es una manera chafa de redondear. Se debería de utilizar otro término, porque también es una cuestión del lenguaje. Fíjate Toño, el artículo 135 constitucional no dice, no dice, que la votación debe ser de al menos, al menos los dos tercios. Un mínimo de dos tercios, porque entonces ahí sí el 85.33 no lo puedes cubrir con 85, porque 85 es menor que 85.33 y si la constitución dijera al menos dos tercios, pues ahí sí tendrías que subir a más arriba, a 86. Pero ya cierro. Bueno, dos del PRD. Faltaba uno para 86 y que no hubiera ningún tipo de discusión si el 85.33 se queda en 85, se queda en 86. ¿De dónde podría haber venido ese voto, Toño? Pues nada más que de la oposición. Es lógico. Pero eso mismo en España, en Italia, lo hemos visto en Estados Unidos, presupuestos que a veces se consigue un voto de un republicano que vota a favor o que vota en contra, un demócrata o dos demócratas. Eso sucede siempre. Era natural que si hubiera un voto 86, tenía que provenir del PRI, del PAN o de MC. No había de otro. No había de otro. Tenía que venir de alguno de esos. Y bueno, vino por el PAN, pero hubiera podido venir del PRI. Y creo que los mexicanos nos tenemos que acostumbrar porque hoy en día estamos más atentos a la cosa pública. Esta anécdota de Manuel Aranda de los votos que se consiguieron del PRD. Y bueno, pues todos vimos el Pacto por México. El Pacto por México se logró gracias a que PRI, ERDE y PAN consiguieron votos y apoyos de la oposición. Eso va a ser siempre. Las minorías tratan de buscar votos de las mayorías para bloquear leyes, para no aprobar leyes y viceversa. Eso nos tenemos que acostumbrar. Todo lo demás, bueno, se puede discutir quién es Yunes. Curiosamente, todos los que critican desde la derecha, desde la derecha, los que critican a Yunes, pues nunca criticaron que el PAN lo haya candidateado al Senado, a él como titular y a su papá como suplente. Entonces, pues mira, así están las cosas. Yo me esperaría que en las leyes se modificara, se pusiera el al menos, o se pusiera un criterio de redondeo, pero que no esté supeditado a gente como Norma Piña o como a jueces, ¿no? Si tú lo aclaras en la Constitución, que no pasa nada, redondeas al entero más cercano, mira, nos quitamos de muchos dimes y direitos. Y yo creo que en el futuro vamos a estar más viendo, porque mucha gente se perdió, pero ya en las aprobaciones de los congresos hubo votos de PAN, PRI, MC, hubo ausencias para que se aprobara la reforma. Caso específico, Durango. Pues esas son las cosas, Toño. Pues mire, doctor, yo como lo veo es que si esto se hubiera prestado a la interpretación de la Suprema Corte sobre el número de votos y sobre el redondeo, así hubiera llegado por ahí el doctor, el doctor Ángeles, Ángel Valderas Puga o Terence Tao a explicarle a Piña y a sus ministros que se que de 5 para, si es punto 5 se redondea para arriba y si es menos 5, de punto 5 se redondea para abajo. Ellos hubieran determinado de la peor forma debido a la corrupción que los caracteriza y con esto me voy a referir a un caso que para nada es abstracto ni exacto como son pues las ciencias, como son las matemáticas. Ahí está el caso de este hijo de su mal dormir juez que determinó pues vamos perdonar a un sujeto que había violado una niñita de 4 años porque la niña no pudo determinar el tiempo ni el lugar de su violación, de su abuso sexual, ¿no? Entonces qué bueno que al menos llegamos no a la, no a que el doctor Ángel Valderas o Terence Tao tuvieron que haber ido allá a la Suprema Corte a explicarles estos infames, sino que se consiguieron los votos y se acabó y yo le quiero agradecer por este muy importante e interesante análisis que lo que se necesita, que los hombres de ciencia expliquen estas realidades ante pues las infamias que ocurren todavía en ese poder judicial. Bueno, nada más antes de despedirme déjame entramos a un debate interesante que puede ser epistemológico con Ernesto. Dice, existen consideraciones sociopolíticas que las matemáticas no pueden hacer, totalmente de acuerdo. La sociedad no es una máquina cuantificable pues está viva, totalmente de acuerdo. La vida no es un número, totalmente de acuerdo. Pero yo le diría Ernesto que cuando entran los números entran las reglas de los números y el problema que se tiene con las dos terceras partes de diputados que son 500 y de senadores que son 128 es como está redactada la constitución. Porque yo le diría Ernesto pues que yo estoy totalmente de acuerdo a todo lo que dice, pero ni modo, la constitución dice dos terceras partes y siempre vamos a tener el problema de obtener las dos terceras partes cuando un número no es múltiplo de tres. Porque si no es múltiplo de tres, pues entonces nos van a quedar siempre fracciones decimales. Yo lo que estoy diciendo es que se tiene que aclarar qué hacer con esas fracciones decimales para no dejarlo al libre arbedrío como quería el PRI y el PAN que querían cambiar las reglas de asignación de plurinominales a toro pasado con una lectura distinta. La cuestión que yo le diría Ernesto es cuando se meten números, usted tiene que sujetar a los números. Y aquí es una cosa muy sencilla, es aritmética elemental. Simplemente cuál es el número mínimo de diputados para que tú puedas hacer una reforma constitucional. Ya, es interesante, es interesante, es interesante, porque estamos hablando de número de personas. Si estuviéramos hablando dos tercios de una pizza que fuera grandota, chiquita, de donde quieras, sacas los dos tercios sin ningún problema. Es una cuestión más fina en términos de si tus magnitudes son discretas o continuas y vas a tener siempre un problema de redondeo cuando quieres aplicar a cantidades discretas cuestiones continuas. Entonces, pero es interesante, esto es interesante. Yo coincido contigo, Toño. Si se hubiera llegado, creo que Morena se jugó de esta manera. Si se hubiera llegado con 85 votos, se habría hecho un escándalo que porque Daniel Barreda, que en Campeche, que su papá, quien sabe qué, y le iban a dar a la Suprema un elemento muy relevante para tratar de echar abajo el proceso. Y bueno, pues un abrazote desde Querétaro, Toño. Yo tengo que salir a una reunión. Mañana, no, mañana, el domingo, Congreso Nacional de Morena, importantísimo, modificación de estatutos, elección de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, muchos ya estamos convocados en Ciudad de México el domingo en la mañana y después, pues, nos vamos a lanzar muchos, Toño, los que estamos cerca, primero de octubre, a la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum. Mis redes sociales, Ángel Valderas. Estoy activo en X, en YouTube y en Facebook. Pues, muchísimas gracias al doctor Ángel Valderas. Esto que me comenta, ya en cuanto a la ciencia ficción, me acordé de un episodio de La Dimensión Desconocida, en la que la única forma en la que nos podíamos comunicar con los extraterrestres era mediante las matemáticas. Para platicar en otro momento, muchas gracias, doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, y que nos da la claridad de la ciencia en cuanto a un todo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Toño. Saludos al público de Sin Censura, por supuesto. Hasta luego. Y le pido a usted que no me malentienda y no me vaya a satanizar con lo del episodio de La Dimensión Desconocida. No estoy diciendo que existan los extraterrestres. El gran Carl Sagan, en su momento, así lo planteó, ¿no? Que el universo, el ser infinito y tan vasto, pues, evidentemente debe, en alguna parte, tener vida, ¿no? Y sería ridículo pensar que somos los únicos en este universo, si en algún momento hacemos contacto con... Es decir, en algún momento de la historia, ¿no? Haríamos contacto con vida extraterrestre. Se plantea por ahí que las matemáticas nos ayudarían muchísimo en cuanto a la comunicación, pero estas son cosas de ciencia ficción que aquí en Sin Censura no vamos a tratar. Yo solo quiero agradecerle su compañía, su paciencia, el que se haya mantenido en los miles hasta el final de esta transmisión. Le agradezco infinitamente que esté con nosotros todavía y le pido, por favor, que, en primer lugar, tenga un fin de semana muy bonito, que se la pase muy, muy bien, que trate de contagiar esa alegría y trate de aprender siempre muchas cosas, de hacer cosas propositivas. Y también le quiero pedir que nos acompañe el lunes a las seis de la mañana, hora del Centro de México, siete de la mañana, hora del Centro de los Estados Unidos, para las noticias más importantes y las últimas mañaneras del presidente López Obrador. Esa es la última semana de mañaneras del presidente. Contando de lunes a lunes lo que vendrá, serán ya las últimas, las seis últimas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya muy, muy cercanas, ya está a punto de terminar este sexenio y aquí estaremos nosotros documentándolo con muchísimo gusto. Mientras tanto, le deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga y que Dios bendiga sin censura. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México.